¡Calla! 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 La gallita ya ha comenzado, ya tengo hasta el maraquero Hace falta el ayallero, pa' cuando yo estoy animado La gallita ya ha comenzado, ya tengo hasta el maraquero Hace falta el ayallero, pa' cuando yo estoy animado A ver, el ayallero, pero dejo La gallita ya ha comenzado, ya tengo hasta el maraquero Repagar el real y medio, cada vez te lo digas Hace falta el ayallero, pero dejo a cuando yo estoy animado La gallita ya ha comenzado, ya tengo hasta el maraquero Repagar el real y medio, cada vez te lo digas Hermano con real y medio, como está la situación No me alcanza pa'l carbón, mucho menos pa'l remedio Hermano con real y medio, como está la situación No me alcanza pa'l carbón, mucho menos pa'l remedio Hermano con real y medio, como está la situación Hermano con real y medio, como está la situación Ay, 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 ay. Bueno, mi gente, estamos entonces, no, las palmitas rock me dan ganas de bailar después. Las palmas rock me dan ganas de bailar y entonces, yo no escucho, no escucho, fuertes a palmaras entonces. Vamos a ver la instrumentación ahí. Vamos entonces todos a ser de alláeros. Vamos a ver. Ay, 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 ay. Ay, mi madre. Menos mal que lo puse a real y medio. Si lo pongo fuerte, la ruina total. Cortico aquí, cortico aquí. Ay, 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 ay. Clarosones estos señores A este público hermoso Un fuerte aplauso para Maracaibo Y al Zulia Para TVN 11 Y para Sábado Gaitero Viene el añadieron Larguito Larguito para que coja Zandunga Vamos a ver Ella ya 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 Si usted se cumplió ¡Qué hermosura! Cada día que pasa me siento más orgulloso de haber nacido en Maracaibo, en el Zulia Porque a nosotros no nos da pena nada, y la gaita zuliana la llevamos en nuestras venas y en nuestro corazón ¿Cómo es entonces? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Todo! ¡Todo! Personaje popular, en el ámbito gaitero, le dicen el ayagero y se los vengo a presentar Personaje popular, en el ámbito gaitero, le dicen el ayagero y se los vengo a presentar A ver, un maracaymero, que lo vengo a sustentar, porque ella lo trae, en el papel que ya llegó Personaje popular, en el ámbito gaitero, le dicen el ayagero y se los vengo a presentar A ver, un maracaymero, que lo vengo a sustentar, porque ella lo trae, en el papel que ya llegó Personaje popular, en el ámbito gaitero, le dicen el ayagero y se los vengo a presentar Otra vez